El delegado municipal de infraestructuras David González ha anunciado que la próxima semana comenzarán los trabajos de arreglo del firme y de la red de saneamiento del callejón de guía entre el segmento comprendido entre la Glorieta del Betis y el Chiringuito de la Playa. Es un tramo que tiene muchos años y que cuenta con muchas carencias y deficiencias. Ya recientemente hemos tenido tres socavones debido a la rotura de la red de saneamiento, una obra que costaría en torno a 343.000 euros, donde inicialmente vamos a abordar un primer tramo, el tramo central, que tendrá un coste de aproximadamente 98.000 euros y serán unos 87 metros. En esta obra que se va a llevar a cabo a partir de la próxima semana se cambiará toda la red de saneamiento, se cambiará a PVC sustituyendo el firme de cemento, que ya es perjudicial para salud, y se asfaltará todo el firme completo. Es un cambio que hemos hecho en este nuevo equipo de gobierno para dejar las calles, no solo con el cerco o el zurco que se le hacía a la tubería, sino dejar las calles ya completamente transitable y que duren con visión del futuro. Tras consultas con la policía local y el cuerpo de bomberos, se ha estimado que ante el peligro de colapso de tuberías, van a empezar a actuar la próxima semana, según ha añadido David González, que estima que el plazo de ejecución son unas cuatro semanas. Gracias. 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 Gracias.